En el marco de la celebración del Día de las Mujeres Emprendedoras, se llevará a cabo una capacitación internacional que permitirá compartir experiencias y proponer a través de una mesa panel y un taller en el Colegio de Contadores Públicos, según informó Nayeli Hernández, embajadora WET en Yucatán. El jueves vamos a tener un taller de cómo hacer negocios con Estados Unidos y luego el viernes 17 de noviembre tendremos una mesa panel con emprendedores, empresarios reconocidos en Yucatán y posterior a la mesa panel estaremos dando paso a que se haga una conferencia magistral por la directora del Instituto de Tampa Bay, que nos va a estar hablando también sobre temas de emprendimiento y sobre temas de innovación. El movimiento WET Moments Entrepreneurship Day, que está dirigido a gerentes, empresarios, directores de organizaciones, asociados del colegio y público en general, a participar en este evento. El taller tendrá un costo de 300 pesos y la mesa panel será completamente gratuita. Nosotros estamos viendo un despertar y un fortalecimiento de la mujer y cómo ella va adquiriendo esas herramientas que le permiten empoderarse. Nosotros tenemos que tener muy en claro que nadie puede venir a empoderarnos. Nosotras tenemos esa obligación de capacitarnos, de informarnos, de educarnos y de empoderarnos para poder tomar acción, para poder tener esa visión a futuro. La conferencia magistral estará a cargo de Rubía Ortiz, directora del Instituto de Administración de Florida, con la plática Creando Líderes en Nuestras Empresas, con imágenes de Irving Pérez e información de Francelipat, Notivision.